Amigos míos, los saludo en este 2024, un feliz año para todos, parceros. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos dieron en el 2023, no tengo más que agradecimiento. Se quedaron cositas por completar, pero estoy seguro que este año las vamos a completar. Amigos, yo les deseo que les cumplan todos sus anhelos, que se cumplan las realidades que tengan en su cabeza. Anhelo mucho que también este país se vuelva un mejor vividero, que podamos vivir tranquilos y en paz. Pero en paz de verdad, paz emocional y paz personal que cada uno requiere. Bueno, parceros, hoy yo cada año, como de costumbre, como de costumbre para mí, este es el segundo año que grabo el video el primero de enero y, si Dios quiere, llego más tardecito a la casa a editarlo y mañana, para que ustedes lo vean, pues como una bienvenida que le hago al año nuevo. Esperamos en este 2024 seguir haciendo contenido para ustedes, muchachos. Nos alegra mucho y todavía nos gusta hacer este contenido. Los videos que estoy haciendo, yo estoy muy contento con ellos, que son videos educativos, videos de explicar tipsitos o secreticos, o mostrar un poquito de la experiencia que uno tiene. Bueno, vamos a continuar con los videos ilustrativos, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, seguir haciendo salidas. Cuando no sea con mi esposa o con parceros en algún grupo, pues lo haré yo solo, ¿cierto? Si el tema de seguridad del país lo permite, también los costos, para nadie es un secreto que estamos teniendo una situación difícil económica en el país y pues eso se nota en todo sentido. Entonces uno se cuida más en el consumo del combustible, la verdad que sí, porque a esos precios que está, pues, queda cada vez más complicado mantener una motocicleta o un automóvil, cualquier medio de transporte. Bueno, oiga, quería comentar qué cantidad de pólvora, qué tristeza, ¿cierto, parceros? Tanta pólvora que escuchamos y este año hicieron tanta, bueno, el año pasado ya, el 2023, tantas campañas de que la pólvora, de que no quemen, que cuidar los animalitos. Hombre, uy, yo creo que es la vez en toda mi vida que he escuchado más pólvora. Es impresionante y da mucha tristeza, mucha tristeza. Clima frío, la barraquera, fresquito, parece que va a llover. Bueno, así nos recibe, según el calendario Bristol, el clima del año es como se va presentando cada mes. O sea, hoy arrancamos nubladitos, quiere decir que enero, todo enero va a estar nubladito. Bueno, eso es el Bristol, tanqueadita y seguimos, parceritos. Oh, amigos, me vine hoy solamente con una cámara. No quiero complicarme hoy. Es un video de recibimiento. Esto no quiero que lleve trabajo de edición ni nada especializado. Es un mensaje que quiero dejarles, entonces. De que nos vaya bien este año, mano. Bueno, estamos cansados de tanta cosa mala en este país, hombre. Tantas noticias malas. Ya necesitamos que las cosas nos mejoren. La calidad de vida a los colombianos y en general a todo el mundo, realmente. Como les digo, yo espero poder seguir haciendo contenido, llevándoles videos que les enseñen a las personas que están iniciando en este mundo. Hay que ponerse nuevas metas, ¿no, muchachos? Nuevas metas, nuevos sueños, anhelos. La moto que estemos soñando, se derrumbe allá. Ojalá la podamos conseguir. Yo sí les digo que hasta... Con esta moto me voy a estar un buen tiempo. Si hay gente aquí en el canal esperando la nueva moto del año, pues, o sea, la vida da muchas vueltas. Yo sé, y uno nunca puede decir de esta agua no beberé. Pero yo no creo que este 2024 sea el año del cambio de la Versys, si Dios quiere, ¿no? Mi Dios dictándolo todo. Muchas felicidades, amigos y amigas. Los mejores deseos para este 2024. Que no les falten esas ganas de moto bien bacanas. Y si no hay ganas de moto, pues... No sé qué consejo darles, porque es que la moto es la que todo lo cura. Tengo un problema, ¡pum, moto! Una dificultad, ¡pum, moto! Una alegría, ¡pum, moto! Una tristeza, ¡moto! Rabia, ¡moto! Parceritos, amigos, amigas. Gracias, mil gracias. Gracias por su preferencia. Suscríbanse al canal, necesitamos esos 20 mil seguidores. No alcanzamos este 2023 que pasó a los 10 mil. Pero estoy seguro que en 365 días tenemos que capturar 10 mil suscriptores. Ese es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito para el 2024? ¡Feliz año nuevo! ¡Y nos vemos en otro capítulo en Ganas de Moto! ¡Chao, parceros! ¡Chao!